Ya estamos listos, tenemos aquí los diferentes números No hay host, porque resulta que va a ser Kevin Hart Por favor, no será Roma Y Alicia, gánalo, por favor Y la ganadora de los 200 pesos de la canela es... Hoy sí nos levantamos temprano Bueno, yo también, pero no salimos tan temprano Pero hoy queremos aprovechar el día, ¿por qué no regresamos? Hoy son los Oscars, hoy la canela se hace efectiva ¿Cuántos Oscars llevas con nosotros? ¿Uno o dos? Cuatro No, pero ¿de qué vas al evento? ¿Desde el primero fuiste? No ¿A dos, no? Creo que este sería el tercero El tercero, porque también ha sido a los cierres del Oscars Que este año no hubo Pero normalmente tenemos un cierre Que vamos al VIP, comemos ahí, muy fina la cosa Muy hecha la elegancia de Francia Y ahí está también la Mary Pero vamos a estar un ratito aquí Vamos a aprovechar el sol Y como a la una de la tarde nos regresamos Para ir a comer con mis hermanas Y después ver los Oscars ¿No es así? La cosa es que mis papás están de viaje Entonces no van a estar participando presencialmente Pero nos dejaron sus predicciones Entonces a ver qué tal Mi mamá estaba muy emocionada Hizo una lista Ahí tachó Tu mamá siempre gana, por eso se emociona Sí, siempre gana Tachó las cosas y todo Entonces este... Alguien va a tener que estar como observando eso Esperemos este año no perder a Mary a la mitad Porque año pasado te dormiste O te fuiste ¿Qué hiciste? No Algo pasó de que te fuiste No ¿Qué fue? Nada Ahí vayan al video pasado Vayan al video pasado Fue otra vez ¿Qué pasó? El año antepasado Fue que me fui ¿A dónde te fuiste? A mi casa Ah, sí De llave Ah, qué bárbara Pero bueno Vamos a hacer el reto aquí Que nos vamos para ir a comer Y a los cocares Y una vez que estamos un poquito más bronceados Más de la frente Es que ayer me puse en el sol O sea, me puse un bloqueador Estuve en el sol, en la alberca Me salí, me sequé Y no me volví a poner bronceador Diré bloqueador Entonces después me lo quité Entonces básicamente me fregué en la frente O sea, algo así Y siento como me arde horrible Y aparte me duele Por el colmillazo del torrito de María Pero ya Les van a hacer maleta e irnos Estamos listos del teleno Vámonos a la ZMX Estamos de regreso en la fría y lluviosa ZMX del teleno Oh, estupecadita la carretera Yo manejé porque al final La mamá de María se quedó Un día más Y nos venimos el novio de Xavi Esta Xavi O sea, salí de la hermana de María Y María Y yo Y manejé de regreso Y estuvo pesadísimo O sea, para salir Te puse la nube de tráfico En la carretera No venía vuelta de rueda Pero venía súper lento Porque había muchos coches Entonces como que Yo siento que a veces Eso es más cansado Si fuera vuelta de rueda Es menos cansado Que tener que ir lento Y como que muy pendiente Porque se pueden frenar En cualquier momento Ya saben Entonces ya llegamos No, acá la pongo Y vamos ahora sí a comer Muero de hambre Ya llegamos del tallanos Y es hora de atascarnos Unos deliciosos tacos Ya estamos listos Tenemos aquí los diferentes números En este Según yo van a empezar con Mejor actor de reparto Que es esos de ahí Tenemos aquí los nominados Yo tengo André que quieres Verde, blanco o negro Pero no quieres jugar tampoco Ni siquiera No Bueno Tú haces papá Y yo mamá Es que vean Tenemos aquí Los de Laura y Ubaldo Cada quien puso sus selecciones No las hemos visto Bueno, no, quizás dos Pero las demás Deciden que ¿Cuál puso? Tal Y a ver qué tal Primero, dos, tres Que no hay Un presentador Ahorita les cuento por qué Bueno, es como un presentador Bueno, se supone O sea, como un presentador Que esté todo El show Y vean Emma Stone Yo también fui por Emma Stone Y ahora sí Por favor No No la vimos Tú ganaste Solita Tres puntos Para la Brister De las películas Que estaban nominadas A esa categoría Fue la única que no vi Documental Free solo Free solo No Vas con todo ¿Ibas sola? No Vas con dos Maquillaje Y Yo digo que es La dos Yo la dos Yo la dos Yo la dos La segunda La segunda ¿Device? Mi papá ¿Vice? Contra la favorita Yo también iba a votar por la favorita ¿Cuál es? ¿La de comunista? Bueno, entonces vamos a votar por ella ¿Pero te vayas? Ahorita que vamos a Kristen Bell Y después lo ves en la película La verdad es que se hicieron un buen trabajo Yo pensé que era la de la favorita De modo, por no informarme Es que está demasiado rápido Está sin presentador Como que íbamos así todos Y luego tengo que grabarlo Ponerlo aquí Ponerlo allá Ponerle mi mamá Demasias cosas No disculpas si el vlog está como todo Por todas Estoy entre Black Panther y la favorita Pero voy por la favorita Que es Sandy no sé qué Ay, le dije que Black Panther Estoy pésimo Llevo cero ¿Viste eso hola? Como mi papá Diseño y producción Hijo Vámonos por Black Panther Vamos a ver si ahora sí latino El tuyo no sé Ay, ¿qué está? Aquí está Hanna Hanna ¡Me gané una! No, Lauriste ¿Por qué estás conmigo? La Black Panther parece Está cañón No la vi No la vi Cinematografía Está difícil Pero creo que voy por Roma Roma No.4 Vamos a ver Por favor, por favor Por favor, desde la Roma Sí Muy bien Oye, ¿me has votado por ejemplo? Bien Sí, pero después lo checo y ya corroboro Pero no puedo estar haciendo todo al mismo tiempo Es demasiado rápido La edición de sonido Me gustaría que ganara Roma Pero yo le voy a Pero yo le voy a ¡Ay, no, sí! Black Panther Vámonos O sea, no la vi ¿Te fuiste por esa? No ¿Qué te fuiste? ¿Rohimian? ¿Rohimian? Hijoleta, se escuchó buena Es que quiero que ganen ellos Pero como que no tiene mucha edición No manches, muchísima Estoy a punto de cambiarla ¡Ay, sí! ¿Te fuiste sola otra vez? Qué bárbara Bueno, y ahora sí sigue Mejor Sound Mixing Y aquí Ah, no sé Yo me voy a ir Para un chip en el Sound Mixing Black Panther Steve, por favor ¿Otra vez? ¡No manches! Siempre he dicho que Deberían poner en transmisión Los porcentajes Con los que ganaron Yo sé, no sé O sea, por supuesto Aquí podemos saber de No sé Bohemian Rhapsody ganó con el 40% Y el que le sigue tuvo 39% O sea, es como decir No manches, estoy a punto de ganar Pero como nosotros somos El ganador Así general Pues no está tan padre La mejor película Del lenguaje extranjero Rome Sí, obvio A ver qué tal Digo que Roma O la de Cold War Una de esas dos Rome, 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 Rome ¡Woohoo! Estamos de llorar así una, ¿no? Sí Bien ¡Bien! ¡Uno! ¡Ah, chis! ¡Ya! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Ya te regañaron, Bigalow! Film Editing ¡Ah, esa de mí de chiste! Híjole, yo creo que se la va a llevar Bohemian Rhapsody Aunque me gustaría que se la ganara Bohemian Rhapsody Yo también Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espérate, ¿cuál es? Film Editing ¿Qué puso mi papá? Edición Debe ser edición Está muy complicado esto El de no, ya que llegan Ya aterrizaron Pero no han llegado No puede ser posible ¿Dónde está? Editing ¿Efectos visuales? No Ficción Animado Efectos visuales ¿Montaje será? No Es que esto no es español Aparte de todo No sabemos si sea montaje Papá votó por Bohemian Mamá Dígame mamá Por Green Book Es que lo puedo poner en español Dios mío Supporting role Yo voy a votar por Maharshala Ali El tuyo es este, ¿no? Este es el que te has tenido Ah, este es el tuyo Entonces es el tuyo Este es el mío Y mi mamá Vota por Supporting role Maharshala Ali Él va a ganar ¡Oh, sí! Yo lo cambié Bien, Mary Bien Creo que sí Quiero que sí No lo sé Sí, es feature Y yo me voy por La isla de los perros ¿Tú también? La isla, venga Primera vez que no lo ganaba a Pixar ¿Pieres de Pixar? ¿Gana Pixar? ¿Cuál? ¿Spider-Man? Uy, la que menos pensaba aquí a Pacanar ¿Se dijo Spiderman? Sí, ¿no? Short film Solamente vimos dos Nos lo echamos ahorita Bueno, ese lo vimos más bien en el cine One small step Y cuál es que se me gustó mucho Más que el de Bao Vámonos por eso ¿Quién es? Andrew Y el Oscar va a... Bao Bao ¿Tú fíjate por Bao? O sea, está bueno, pero está mejor One small step Véanlo en YouTube, está muy bonito Lau nos va apañando con todo ¿Qué está pasando este año, Lau? Y eso que no vio varias películas, ¿no? Ninguna Hasta que me lo ves Creo que la técnica es no verla Entonces, vean aquí y decir Ah, por esta Es que tal vez se protege, ¿no? O sea, la historia El mensaje de este Es más fuerte Es más fuerte que el de este Es como Es como motivacional Exacto Pero este como que No te pienses que su hijo Sí es el dumpling Pero de repente No es el dumpling ¿Sabes? No, de repente no es solo eso Sino que O sea, que es como Ataca la problemática Ajá Buena análisis, Lau Short film Yo me voy por Liveboat Liveboat La última No hay host Porque resulta que voy a ser Kevin Hart Un comediante Uno de mis film comedias favoritos Pero cuando lo anuncian Como presentador del Oscar Un buen de grupos activistas A favor del movimiento LGBTI Resulta que Empiezan a denunciar Que había hecho diferentes chistes homofóbicos Si han visto sus stand-ups Hay una No sé cuál es Pero creo que es el de Let me explain Que dice que Si su hijo es gay Lo va a golpear A pesar de que lo dijo como broma No es algo que debería decir Ni como broma Ya saben Entonces Sacaron esos videos Diciendo que él era Homofóbico Y que había hecho chistes homofóbicos Después él dijo que no Que era parte de la comedia Que no sé qué Blah, blah Luxury Short Lo terminan Quitando como host De los Oscars Y los Oscars No pone a nadie más Lo deja como sin host Pero creo que lo ha hecho más dinámico O sea como que El host echa sus chistes Y de repente Como que no son tan buenos Y si el host es malo Como que el programa Se hace súper malo Súper tedioso Y ahorita que es Lo que queremos ver Que son los premios Van súper rápido O sea los que presentan Se echan dos, tres chistes Y se avientan con las premiaciones Creo que está mejor sin host Yo creo que los Oscars Dijeron Bueno aprovechamos este Como boicot Hacia el presentador Para ver cómo funciona Sin presentador Creo que ha funcionado bien ¿A ti te ha gustado más la o no? ¿Sí no? Sí, pero en la sección No se pasa Ah, sí, es que está cañón O sea, está imposible Estar viendo Que la lista Y después no pusieron unas Entonces estamos como De ¿Cuál es esta? Este, no, no No votaron por esta Y las Buscarla como La traducción de inglés Español Un caos Pero Ahí vamos sobreviviendo Visual Effects Yo creo que va a ganar esa Avengers Esa ni la quise ver Se ve extremadamente deprimente No, solo Cambiemos A ver si no la riego A ver si no la riego Pero están más limpios Esos efectos Yo digo Y el Oscar va a Robert Oh No Nadie Shortfield No tengo la menor idea No digo no Híjole No sé No sé No sé No sé No sé Yo no sé Aventala ¿Qué? ¿Skin? ¿La ganaste? ¿Qué? ¿Qué face contigo, Lau? ¿Tú también? ¡Órale! Yo quisiera poner las grasas A la venta ¿Tomentaste? Debió haber hecho eso Original screenplay Híjole Yo creo que me voy por No sé No, Roma no creo Híjole The Green Book Of the favorite Híjole No sé No sé No sé Vámonos Bueno Estoy suelo Vamos a tomar Vamos a perderlo Nick ¿El Green Book? ¿No? Sí Me muero ¿Para qué lo cambiás? Pues Sabía que Probablemente ganar un Green Book Pero necesitaba tomar un Paso extremo Vamos perdiendo muy mal Nick ¿Ya no? La única manera de regresar a Lau Es haciendo decisiones En las cuales puedo estar solo Y me puedo llevar tres puntos Porque Si es la primera vez que viene Estalte de Nos Hacemos de todos los años Y es nuestra quinela En la quinela El que esté solo en la casilla O sea, en estos lugares Se lleva tres puntos Si compartes casilla con alguien más Se llevan dos puntos Más de tres personas en una casilla Cada uno se lleva un punto Y ahora va Best Adapted Screenplay El problema es que ni siquiera leímos el libro Entonces no sabemos Que tan bien adaptado o no esté Yo me voy por Fugus Clan Venga Black KK Sí Sí, sí, sí Sí, no ¿Qué, qué, qué? ¿O no? Sí, sí, claro Para alcanzar al lado Tendría que tener cuatro En las cuales Esté yo solo Y podemos ganar Bueno, no solo yo Mi papá Mi mamá Y yo Para que Mary lo haga Tiene que estar en cinco Sí, por eso Si yo lo hago solo O cualquiera de nosotros Lo hace solo No, pero tú O sea Estás cuatro solos Cuatro solos Pero si yo hago un punto En cualquier otra Y así está Cinco Exacto Los familiares Los podemos estar También diga lista Forever and ever Que ellos hagan bolas Hola Nos estamos volviendo locos Con su lista Porque está en español Original score Hay que escucharlas Black Panther Yo voy por esa Tiene muy buena música ¿Quién? ¿Qué? 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 Black Panther ¿Quién se fue? ¿Se va sola? Mejor canción Shadow A ver Yo voy por esa Pero Tenemos que arriesgar Nos vamos a ir por Mary Poppins ¿O no? Me estoy arriesgado demasiado Me voy a separar mucho Ya, ni modo Así me voy a ir ¿Quién es el video de Mary Poppins? Mark Dime que es Mark Dime que es Mark Bueno, ni modo Directing Sin pensarlo Rome Nos equivocamos Actor Y la Lady Rome Yo me voy por Rami Podría moverme A otro lugar Ventarianos Pero Voy a Quedarme ahí ¿Para qué va a ganar? Rami Claro que sí Se los dije Viene Mejor actriz Y la verdad es que O sea No sé O sea No creo que se la gane Yalitzia Yo siento que se debe ganar Olivia Lady Gaga ganó Esta no la vi Esta actúa bien Pero No lo sé Pero para situaciones Desesperadas Medidas desesperadas Yalitzia Gánalo por favor Por Yalitzia Que nervios Y el Oscar Gánalo por La de ¿Cómo se llama? La favorita Sí actúa muy bien ¿Te la llevaste muy bien? ¿Sola? Muy bien Te recuperaste Ya nos ganaste a todos Bueno Solo la uno Mejor director Ahora sí Vámonos con Cuarón Cuarón Bien 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 Los entrenos Casi por Cinco años consecutivos Gano un mexicano 2013 Cuarón 2014 Ñarritu 2015 Ñarritu Después Nos lo quitan Y después de otra vez 2017 Guillermo del Toro 2018 Alfonso Cuarón Ahora sí Mejor película Yo creo Que Ay no Bohemian Roma Yo Bohemian Rhapsody Green Book Bohemian Rhapsody La o hasta el final Como siempre Ay que bárbara ¿Por qué te fuiste? Bohemian Rhapsody And the Oscar goes to Green Book Green Book No manches Le cambiaste ¿Te fuiste solo? Sí Ya la verdad es que Antes de ver Todas como Las premiaciones Que se dio Bohemian Rhapsody Ya había dicho Que ganaba Green Book Mejor película Fue la que más me gustó Todas Pero La verdad es que Me dejé llevar Por las nominaciones Y las premiaciones Que se habían ido Si lo habrías ido Así a ciegas O si hubiéramos hecho La quinela antes Yo habría puesto Green Book Y la ganadora De los 200 pesos De la quinela Es Lau con 26 puntos Segundo lugar Mi papá Con 14 puntos Tercer lugar Mary Mary Con 13 puntos Y cuarto y quinto Más bien cuarto Tú y yo mamá Con 11 Ahora sí Nos fallaste Creo que lo tuyo No es hacer la quinela Antes mamá No porque yo veo Los cortos Sí Yo también Yo veo el corto Y en igual Es en esa parte Exacto La verdad es que Green Book De las nominadas A la mejor película Fue mi favorita O sea la que más Disfruté ver Me gustó también La favorita Pero en Green Book Salí contento O sea dije Que bonita película Que bien hecha Bonito mensaje Muy bien Que bueno que ganó Esa película Y pues también Que bueno que no Cuarón Al final No se le iban a dar Eh El mejor película Porque como que Su premio fue el de Película que tenemos Extranjeras Y fue como Ya te dimos tu premio Olvídate La mejor película Pero es todo súper bien Pero buenas nominaciones Buena quinela Espero lo hayan disfrutado Entrañanos Hayan divertido con nosotros Coméntenme allá abajo Qué opinaron De las ganadoras Les gustaron Les gustaron A quién me hubieran dado Los premios Y pues Hasta aquí va a llegar Este video Muchas gracias ¿Qué sonríamos aquí? Mary está muerta de sueño Está muy cansada ¿Estás cansada Mary? No ¿Qué pasa? Me siento mal Ah sí Siente mal en su pancita Pero bueno Gracias por estar aquí Entrañanos Allá abajo En las redes sociales Link de hace 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Yo soy el video ¿Cómo voy? Siente anterior Soy Mary Descansa Bye Estamos en Deposilar Muy a gustito Descansando Pero realmente estoy trabajando Aunque no lo crean Seguimos dándole con todo Al de 21 Pellets Vean Está quedando Maravilloso Voy a estar acabando de arreglar Entonces estoy aprovechando Para dar unos toques Y ahora sí Desde DELOS Es hora Ruben los motores ¿De dormir? De los otros ¿De dormir? DELOS No No Gracias.